Carragua En mi complicación Cabio hueso en el red Los sitios de madurez Mi buena vista Me dio la luz Que le la confirmación El cerro me dio la llave La víbora me dio su amor Yo soy el hijo de un fundador Que siempre soñó Cantar con el tren Y fíjese usted señor Ese sueño a mi se me dio Y fíjese usted señor Que se sueño a mi se me dio Eeeh No se oye Eeeh Anda, quiéreme Uoh Solo quiéreme Quiéreme como te quiero Nunca te defraudaré Eeeh Anda, quiéreme Uoh Solo quiéreme Mis hermanos de Jesús María La gente que baila de noche y de día Eeeh Anda, quiéreme Uoh Solo quiéreme Pero mi música todita La vas a aprender Y tu A mi me vas a querer Eeeh Paisano Anda, quiéreme Uoh Solo quiéreme Eeeh Anda, quiéreme Y yo A ti te quiero Y yo A ti te quiero Y yo Solo quiéreme Solo quiéreme Si, pero quiéreme como te quiero Nunca te defraudaré Para todos mis amigos Para todos los bambaneros De aquí A cien años Prepárense Bendito tu me diste la fe Pa cantar como va Pa cantar como es Bendito tu me diste la fe Pa cantar como va Va a cantar bonito como canta el gallo Imagínate tú Bendito tú me diste la fe Va a cantar como va Siempre, siempre escucha mi filosofía Al que Dios se lo dio Bendito tú me diste la fe Va a cantar como va No, 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 no Te pongas bravo Arqueleto, corredor Bendito tú me diste la fe Va a cantar como va Va a cantar como es Chacó del puta está diciendo Pero va a alcanzar La caída otra vez Bendito tú me diste la fe Va a cantar como va Ustedes, puta de solo Chacó del puta está diciendo Pero va a alcanzar La caída otra vez Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va Mano más arriba dice ¡Eh, eh, eh, eh! Te invito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como va, pa' cantar como va, pa' cantar como va Te invito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como va, pa' cantar como va Escúchate la vida esta lección, hijo de gato casi siempre, casa rato Te invito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como va, pa' cantar como va Oye, esa es la vida, un ratico abajo Te invito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como va Ya todo el mundo anda diciendo que no van a echar en la calle otra vez Dice el apuro Esta noche especial dedicada para todos los padres Felicidades a los padres desde aquí, desde La Habana A Chile le mando la felicitación a mi papá El Lele, cantante fundador de Los Bamba ¡Aplausos! La vida tiene cosas buenas, tiene cosas malas Un día te sale bien, pero al otro día te sale una mala jugada Esa es la vida Un ratico abajo y otro ratico arriba, chacho Un ratico abajo y otro ratico arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! Aquí no hay fallo Yo traigo el toque del año El fanático de Los Bamba que se pone a bailar ¡Qué toque! ¡Hey! Pero mira Kiki, que poco a poco se ha comprado una moto ¡Qué toque! Bonito y Fran Juli en un riquitín ¡Qué toque! El chamaco de la discoteca ¡Qué toque! ¡Oye! Y Bustamante con su traje ¡Qué toque! ¡Qué toque! ¡Hey! 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 ¡Lo malo! Para allá, para allá, para allá lo malo 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Eh! Lo malo, lo peor, lo negativo Dice así, ¿que qué? La envidia, la mentira, las cosas malas ¡Hey! ¡Qué fallo! Oye, el teniente no se peinó ¿Qué fallo? Oye, Ernesto, la consola se jodó ¿Qué fallo? Una camisa nueva con un agujero chapucero ¿Qué fallo? Una blusa de olas para talón de cuadro ¿Qué fallo? Sí, que te cogieron metiendo las manos, hermano ¿Qué fallo? Tomando cerveza ¿Qué fallo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy bien! ¡Qué toque! ¡Qué fallo! ¡Esto es! ¡Pagueye! ¡Qué toque! ¡Qué fallo! ¡Adiós! Todo el que quiera salud, mano para el cielo ¡Qué toque! ¡Qué toque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué fallo! ¡Qué! ¡Un, dos, tres! ¡Qué toque! ¡Eh, eh! ¡Mira cómo está, qué dice! ¡Qué fallo! ¡Vaya! ¡Qué toque! ¡Vaya, roma! ¡¡Vaya! ¡Vaya, roma! ¡Vaya, roma! ¡Vaya, roma! Gracias.